¿Qué tal, familia antirrealista? Soy Máster Axel y soy parte del Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Chekov. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al videoblog del PAHAR Práctica Artística Antirrealista. Número 1. Dominio público. Después de dedicar el vídeo anterior a confrontar las visiones que de guayerismo tiene la comunidad médica y la comunidad BDSM, el guayerismo consiste en obtener excitación sexual mientras se observa a alguien desprevenido. Hoy vamos a hablar tanto de guayerismo como de su práctica recíproca, el exhibicionismo. Pero ya que no nos tenemos que defender de nadie, dando consejos y ofreciendo vías prácticas de exploración para un disfrute ético de nuestras tendencias guayeristas o exhibicionistas. Vamos allá. Venga, pues lo primero es definir de forma simple, intuitiva y provisional qué entendemos por exhibicionismo. Muy fácil. Exhibicionista es la persona que obtiene placer siendo observada. Además, como dijimos en el caso del guayerismo, no tiene por qué obtener placer solo en el caso de estar desnuda o en actitud sexual. También puede ser que obtenga placer siendo observada mientras se desnuda o incluso vestida. Y también, como decíamos en el caso del guayerismo, si te gusta que te observen con un tipo de indumentaria muy concreta, quizá más que en el campo del exhibicionismo, estemos ya en el campo del fetichismo. Vale, pues después del vídeo anterior sabemos también ya, y si lo que os voy a decir no os parece mega obvio, por favor, volver a este vídeo, que aunque leamos en todo tipo de webs o manuales médicos que el guayerismo o el exhibicionismo consiste solo en ver o mostrarse a personas desprevenidas, el guayerismo o exhibicionismo consensuado existe y que esa es justamente la línea roja que tenemos que defender, respetar y celebrar el consenso. Así que como ya tenemos esto claro, hoy nos vamos a evitar el tener que explicar por qué ir con una gabardina en plan siniestro a un parque a mostrar tu parcial o total desnudez a gente desprevenida no solo no mola nada, sino que también es una forma de abuso y va contra la ley. Pero no solo eso, que vivimos en el mundo digital y lo de la gabardina y el parque parece ya bastante anticuado. Mandar la típica foto po** sin que nadie te la haya pedido también es exhibicionismo no consensuado. Sin embargo, seamos honestos, no hay ya algo de exhibicionismo en cualquier foto que subamos a una app de citas, por muy vestida que estés o incluso en cualquier foto que tengas en una red social. Y no hay un cierto guayerismo también en procrastinar mirando Instagram por muy vestida que esté la gente o muy censurados que estén los pezones. Bien, pues lo que quiero decir es que todas, todos, todes y todis, si queréis, disfrutamos siempre mirando, mostrando algo. Entonces en parte somos algo exhibicionistas y guayeristas. Y eso está bien, porque mirar o ser mirado, más allá de satisfacer nuestro deseo del momento y del posicionamiento político que éste implica, que no es poco, nos puede traer grandes beneficios. Vamos a verlos. Bueno, pues para empezar, es obvio, pero mirando se aprende. Y se aprende mucho más de lo que parece porque cuando uno está en medio de una relación sexual no está como para ir tomando apuntes metodológicos. Entonces, desde la posición de la persona que mira, aparentemente fría pero llena de tensión sexual, se tiene una perspectiva muy diferente a la que se tiene desde dentro que es sorprendentemente pedagógica. En la otra cara de la moneda, del lado del exhibicionismo, y esto sea quizá más importante, si obtenemos placer mostrándonos, aprendemos que nuestro cuerpo es atractivo, hermoso y digno de deseo. Y eso que parece algo tan sencillo, es la certeza fundamental que necesitamos saber que nuestro cuerpo es digno de deseo y de cuidados, para poder entregarnos con alegría a otro cuerpo y disfrutarlo. Es decir, para tener cualquier tipo de relación sexual. Así que sí, creemos que de las experiencias voyeristas positivas, aparte de satisfacer el deseo del momento, puedes aprender, inspirarte y crecer. Y que de las experiencias exhibicionistas positivas, puedes sacar un gran avance en el trabajo sobre la propia autoestima corporal, que todes necesitamos hacer continuamente. Además, como siempre decimos, creemos que aplicar perspectivas, en este caso la exhibicionista o voyerista, que te alejen de tu práctica habitual, es muy positivo porque evita el aburrimiento, por un lado, que es mucho más importante de lo que parece, y porque, por otro, sólo desde territorios nuevos es posible encontrar nuevos placeres y sorprendernos a nosotros mismos. Otro punto importante a tener en cuenta es que voyerismo y exhibicionismo no son roles marcados con una posición de poder específica, dominante o sumisa. Así que van a estar presentes, en cierta medida, en cualquier relación vainilla. En realidad, creemos que siempre hay algo de BDSM, entendido como intercambio de poder, en cualquier relación sexual. Y en este vídeo os explicamos el porqué. Queremos demostrarte que por convencional, normal, o incluso apática, que creas que es tu vida sexual, es muy probable que practiques sin darte cuenta. BDSM, terrible, pero es así. Pero que en el caso concreto del exhibicionismo o el voyerismo, su presencia en el sexo convencional es mucho más evidente. Así que los siguientes consejos valen para todo el mundo, para cualquier tipo de círculo de intimidad sexual, ya sea un matrimonio, una pareja, cualquier tipo de vinculación no monogámica o una relación BDSM. ¿Vale? Pues vamos a repasar unas cuantas ideas que, sin pretender ser una guía exhaustiva, pueden quizá enriquecer nuestras prácticas voyeristas o exhibicionistas. Bueno, pues si queremos mirar, una forma fácil, quizá demasiado, de obtener consenso, es recurrir al clásico porno. Y en esto no nos vamos a extender demasiado porque tenemos cosas mucho más interesantes de las que hablar en el vídeo de hoy y porque, otra vez que el porno ya se cruzó en nuestro discurso, hicimos un análisis de qué pros y contras podía tener. Así que si queréis repasarlo, os dejamos por aquí el vídeo. Con tu pareja o grupo sexual, ya sea este BDSM o vainilla, puedes sacarle muchísimo partido a estas prácticas con solo prestarle atención en tu siguiente encuentro a, por ejemplo, qué partes de tu cuerpo disfrutas mostrando o a qué partes disfrutas enseñando. Y así todas las preguntas que vamos a ir formulando a continuación te las puedes tomar como un ejercicio de conciencia sobre tus tendencias cuayeristas, exhibicionistas o las de tus parejas. ¿Qué partes de tu cuerpo disfrutan mirando a las personas que comparten contigo ese momento de intimidad? ¿Y si pudieses identificar también qué partes les gusta más enseñar a tus compañeras sexuales y pudieses prestarle más atención a esas partes? ¿Y si pudieras reforzar con tu deseo por ver, su deseo por enseñar, esas partes que no suelen enseñar tanto o esas acciones que les cuesten más, esas acciones que te gustan más a ti? Vale, pues hablábamos de partes del cuerpo, pero de repente también hemos introducido la palabra acciones, acciones que les puede gustar observar a tus parejas. ¿Cómo que acciones? Pues muy sencillo. La acción exhibicionista por antonomasia y recíprocamente guayerista es la de desnudarse o ver como alguien se desnuda. Y puede ser un momento muy poderoso, así que ¿por qué no sacarle partido? No sabes cómo, no te preocupes, aquí te enseñamos. Vale, pues muy importante, y esto es conocimiento escénico más que sexual. No te montes un striptease súper peliculero, en plan exagerado, porque probablemente te vas a sentir fuera de lugar y muy ridículo. Y esto nos puede llevar a falsas percepciones, porque puedes llegar a pensar que el exhibicionismo o el voyerismo no es para ti, cuando en realidad lo único que ha pasado es que no has respetado la regla escénica básica de la proporción entre el espectador y el tamaño del contenido. Un ejemplo, si en un teatro con un único espectador te pones a hacer un monólogo súper épico y súper dramático gritándoselo a la cara, va a ser muy incómodo probablemente para ti que lo estés haciendo y para la persona que te esté viendo. O si por ejemplo en un bar donde la gente está bebiendo y hay un ambiente muy distendido te pones a hacer una performance escénica súper dramática. Y vas a fracasar porque en cualquiera de los casos el contenido es demasiado grandilocuente para el entorno que tienes. No sé si lo veis. Bueno, pues lo mismo te va a pasar en tu casa si te pones a hacer una súper coreografía o te pones ropa en plan como sacada de una tienda de disfraces. O peor aún, si pones caras en plan... Es muy posible que hayas visto striptease en bares con esa parafernalia y contexto escénico, vamos a decir. Pero ten en cuenta que eran justamente eso, striptease para bares, donde hay muchas personas en un ambiente muy lúdico y donde, bueno, vamos a decir que la gente está desinhibida. Y cuidado que no estoy diciendo que no puedas tener este ambientazo en tu casa y que un striptease así, un espectáculo de estas maneras, sea proporcional. Pero piénsalo antes. Y si estáis dos personas o tres en plan tranquilo en la habitación, mejor tómatelo de otra manera. ¿Qué cómo? Pues lo fundamental es darse tiempo e ir despacio. De hecho, no tienes ni que estar de pie. Escoge una posición más cómoda. Si vas a estar, por ejemplo, sentado, seguro que esto te ayuda a relajar los tiempos y a ir con más tranquilidad. Ponte una ropa que te guste a ti o que sepas que le gusta a quien te mira y desnúdate despacio, tranquilamente. Cuanto más despacio de hecho, mejor. Respira y la sensación de artificialidad que seguro que sientes al principio se irá convirtiendo en algo mucho más disfrutable. De hecho, disfruta. Eso es lo más importante. Lo que la otra persona quiere ver, seguro, es a alguien disfrutando, no a alguien haciendo el esfuerzo de su vida. Concéntrate. ¿Y tenemos alguna forma de ayuda para la concentración? Sí. Por ejemplo, otro gran truco. Pendarse los ojos. Te va a ser más fácil concentrarte. Marcarte unos tiempos lentos que no dependan del nerviosismo del momento. Y le vas a facilitar la labor de disfrutar del mirar a la otra persona, porque le evitas la amenaza de juicio que supondría el encuentro con tu mirada. Vendarte los ojos, además, como ya explicamos en el vídeo de privación sensorial, que puedes repasar por aquí, te ayuda a intensificar otras sensaciones. Por ejemplo, las táctiles. Así que tócate mientras te desnudas, pero también despacio, tranquilamente. Lo lógico, lo progresivo, es que intentes primero excitarte tú. Y cuando esto ya lo tengas controlado y sea fácil, intentes pensar en cómo tocarte para excitar a la persona que te está mirando. Cuidado máximo aquí de no volver al striptease de bar. Pon una música que de verdad sea sugerente y no una caricatura de lo que debería ser lo sexual. Y en resumen, podríamos decir que debes extender este principio a todo. Ni tu ropa, ni tus gestos, ni tu actitud deben ser caricaturas. Si nos ponemos estrictos, ni siquiera representaciones, ya sabéis. Y es que no hace falta. Solo tienes que estar ahí. Tu cuerpo es bello y poderoso. Y la poesía está en los tiempos, en las respiraciones, en la tensión, en la espera, en la complicidad. Búscala por ahí. Otra opción incluso, por si no lo has pensado, podría ser el antistriptis. Vístete, siéntate, véndate y déjate desnudar, tocar. Es bastante parecido a lo que veníamos describiendo, pero las sensaciones son muy diferentes. Pues ahí lo dejo. Podéis ir probando y me vais contando qué sensaciones os interesan más. Pues además de montártelo en casa, puedes salir a mirar o a mostrarte a desconocidos, que no desprevenidos, por ahí. El voyerismo y el exhibicionismo son prácticas perfectamente aceptadas en cualquier club de BDSM. Y, como decíamos, por no estar marcadas con un rol dominante o sumiso, suelen estar también muy extendidas en clubes de sexo en general, que no sean específicos de BDSM. Ten en cuenta que en el mismo espacio puede haber eventos muy distintos y que en cada uno suele haber formas muy distintas de negociar el consenso o de explicitar el consentimiento o la ausencia de él. Es decir, si quieres ir a mirar o a mostrarte en un club, perfecto. Pero infórmate. Entérate lo primero de si estás en el lugar adecuado, después de si estás en el evento adecuado y, por último, de cuál es la forma adecuada de buscar partners para tu actividad. No te preocupes que estos sitios, por su propio interés y el de sus socios, suelen dedicar bastantes esfuerzos a que la información esté muy clara. Simplemente tienes que prestar atención, no dar nada por supuesto y, si no sabes algo o tienes dudas antes de hacer nada, preguntar. Por supuesto es mejor si puedes ir con alguien que ya conozca el sitio y los protocolos, pero si no conoces a nadie, tampoco pasa nada. B. Lee e interioriza las normas. Pregúntale a la gente que esté trabajando en el club o siéntate tranquilamente a tomar algo y pregúntale a quien veas por allí. Igual que el club se esfuerza para que toda la información llegue, la gente que te vas a encontrar, si es un momento adecuado o claro, suele ser bastante amable y tener ganas, por el bien de todes, de explicar cualquier cosa sobre el funcionamiento del sitio. Y es que te puedes encontrar con códigos muy variados. Para que te hagas una idea, puede que haya un espacio concreto donde puedas mirar o mostrarte sin consensuar con nadie porque el espacio está para eso y eso ya es el consenso. Puede que haya ventanas que signifiquen abiertas que puedes mirar y cerradas que no. Gestos que puedan mostrar tu interés de mirar desde más cerca y otros que te digan si el interés es correspondido o no. Vamos, que te puedes encontrar con códigos muy variados y lo que tienes que hacer es aprenderlos y adoptarlos para poder jugar. Bueno, familia antirrealista, con esto terminamos el vídeo de hoy. Y en el siguiente hablaremos de... la verdad es que no tengo ni idea. Así que... ¡sorpresa! Nos quedaría hablar mínimo de sadomasoquismo. Sadomasoquismo... Nos quedaría hablar mínimo de sadomasoquismo y bondad para terminar esta miniserie sobre los roles que no están marcados específicamente con un carácter dominante o sumiso, que empezamos con el fetichismo. Pero creo que lo voy a dejar para más adelante, aunque se queda aquí apuntado. Nada más. Esperamos veros en otro momento o en otro sentido del mismo momento aquí, en el videoblog del PAAR, práctica artística antirrealista número 1, dominio público. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darnos like, compartirlo, suscribiros, darle a la campanilla para que os lleguen las notificaciones. Y sobre todo, que lo que hay no es todo lo que es. ¡Suscríbete al canal!